Música Presenta el Espacio Forrajero En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Buenos días En nuestro último Espacio Forrajero del año pasado 2020 hablábamos sobre las diferencias o sobre la estructura de almacenaje, bolsa o silo aéreo Muchos de ustedes nos preguntaron por qué habíamos hablado tanto de la bolsa y tampoco del silo aéreo Y nos preguntaban si en realidad somos más fanáticos de la bolsa que del silo aéreo No, la respuesta es no, nosotros somos fanáticos del proceso Lo que pasa es que con las condiciones reinantes que se venían dando y en la toma de decisiones Teníamos que hablar un poco más del silo bolsa Y es por eso que le traemos este nuevo micro hablando del silo aéreo ¿Cuál es la gran ventaja o de las cosas a mirar en el silo aéreo? Lo primero que tenemos que hacer es cubicar los silos aéreos para poder facilitar la fase de extracción De manera tal que de acuerdo al volumen que estamos sacando Siempre saquemos los 30-40 centímetros diarios para mantener el forraje fresco Muchos de ustedes nos preguntaron también Bueno, pero ¿cuál es la gran estructura que tengo que hacer para hacer un silo aéreo? La estructura no es ninguna Para hacer un buen silo aéreo no es necesario tener paredes Si sería conveniente si en el momento de la extracción Vamos a caer en temporada húmeda, en temporada de lluvia Si es bueno contar con un piso como podría ser en el sur de la provincia de Córdoba En el sudeste de la provincia de Buenos Aires En algunas regiones donde podemos tener lluvias de otoño al momento de utilizar este forraje Ahora, ¿qué tengo en cuenta yo al momento de hacer un silo aéreo? Como primera medida, la gran ventaja que tenemos es que tenemos concentrado todo el material Tenemos que tratar de que no nos corte al medio todo el patio de comidas Porque si no el tráfico a lo largo del año empieza a ser mucho mayor Entonces tener cuidado con el lugar donde lo vamos a poner Tener en cuenta cómo vamos a compactar ese silo Asegurarnos muy bien la capacidad de compactación que vamos a tener en el equipo Y sí o sí, y en este caso yo lo empiezo a considerar mandatorio Planificar muy bien el tapado de ese silo ¿Y por qué les digo el tapado de ese silo? Porque la mayoría de la pérdida de los silos aéreos Ocurre en el medio metro de la superficie de ese silo Si nosotros tapamos ese material El intercambio gaseoso va a decaer enormemente Y les diría que estaríamos disminuyendo Como alrededor de un 15% Lo podemos tomar como mandatorio esto El 15% del material que perdemos en los silos aéreos Se pierden en los últimos 50 centímetros de silo Encontramos bibliografía con un montón de información técnica Pero si tenemos que resumir Vamos a decir Cubicar bien Tener en cuenta el tema del piso para el tema de la extracción No cortar el patio de comidas al medio con un silo monstruoso Y planificar muy bien el tema del tapado Que quizás en una próxima entrega lo podemos tratar con mayor detenimiento Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Música 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 Gracias por ver el video.